Llevamos, llamamos. Llevamos, llamamos. Llevamos, llamamos. Llevamos, llamamos. Llevamos. Llevamos, llamamos. 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 hay una patita que esta cerrada y ahi subiste ahi te va a tapar ese angulo vos vas a tener que firmar le digo bueno no dice no, mejor no vos no vos no vos que son desastre les dice que se? gracias a esto Vamos a pasar el calor Pablo me dijeron que sabe ¿Pasar el calor? Vale, gracias Te quiero Nero, te vuelvo a servir Nero, te vuelvo a servir ¡Gol! ¡Gol! Gracias, gente. No hay problema. ¡Gol! 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 ¿Es la vuelta, amigo? No, no. El Maia no va conmigo, gracias a él. El señor que me hizo tu mano, me quería ir a la vista así, todo el tiempo. Es el señor que me hizo tu mano, me quería ir a la vista así, todo el tiempo. ¡Gol! 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 — ¡Gol! No hacemos tantos respetosos. — ¡Gol! Le da a domingo a los Lu padsgirls! — ¡Viste esa entrada, Mar føche? — Nen la primera era que hace un momento ahora en la parte cupe de los siglos. — — no tiene la neta. Un desherículo negativo, luego de gobernando. — ¿Tiene quel calor? — Viste ese mando a Senior. — ¿ bhk es de la parte muy larga? — Sí. — ¿Que teChatavo, tengo que hacer... — Cercito, Flow, Migueles... — No tiene una de una, déjala. — ¡Qué pastillas rusty 거는! ¡Suscríbete al canal! Sabía que jugaba en Mendoza, pero no sabía todo eso. Bravo, tío. Si no, no es un cambio de racional. Me imagino que a usted le pagan por estar acá al rayo del sol firmando un partido, ¿sí? Nosotros deberíamos exigir una pata. Yo entiendo que la coca es parte de la pata. Deberíamos exigir un lobo... ¿Vos sos Catay? Si. El partido de la derecha nos va a estar aquí. ¡Felicificamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Bati! ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Vos bien? ¿Cómo vas enseguida? No, se me... Se me perdió el menisco el lunes de entrenamiento Si me pinchan la pelea Así que no quiero llevar ¿Todo en orden? Todo en orden ¿Qué? ¿No hay pavo? ¿Octavo no? ¿Es ala el bate? Si, ala ¿Juega hoy? Tampoco ¿Por? ¿Por? ¿Pero las concentraciones? Y eso y porque tenía una molestia Y jugadores Y si, el Rodri se está jugando su última ficha Sí, está bien ¿No se han enterado? Claro ¿Cómo funciona elothermal? ¡Esparte! 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 ¿Pero mi derecha? ¡Yeah! ¡Oto atrás la moto! ¡Esparte! ¡Es fuerte! ¡Oiemplan! ¡No, no, no! ¡Quiz! ¡Inhalo, no! Mandi. ¿Qué hacemos tú? Mándame. ¿Me estás tirando o no? Sí. Estás perdiendo... 700. ¿Qué hacemos tú? Tú trae han dejado los palos muy buenos los vecinos, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El de la primera también son dos de 35. años. Gracias. 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 que te regrese claro, un hinchas los huevitos un chicha acabamos de hacer uno? si están locos, ahorita vamos a ir un gran bello es lo que vi es, pero un 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 ¡Gracias! לא! ¡Infaz! ¡Infaz! ¿Dónde están los colegios? De la IPA han estado llevados ¡ hangout! Ils vieron los colegios ¡Han salido! Un salido para todos los que están mirando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabé de cambiarme al escalo, ¿no? Sí. Sí, o detrás de un árbol ahí, fijate que eso en realidad pendejo. ¿Ah? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Se encontraron en el puerto, bro. Se encontraron en el puerto, Lissá. ¡Para qué ve! ¡Para qué ve! ¡Para qué ve! Trae un poquito, trae un poquito, pues. ¿Te ha pegado un poquito, pues? No hace nada, no hace nada de peligro, ¿no? Los Messi. ¿De agua? No, no te agradezco. Gracias. ¡Ah, güey! ¡Cája de bolina! Hay que ponerse bolíva. Claro, ahora, los fritales levantan guían. ¡Estamos jugando! ¡Es guay, igual! Corre igual, pasa igual. Tengo que girar con el mec. Tengo que girar con el mec. ¿Qué tengo que hacer? Nada. ¿Los higos? Si, de acá, de la rueda y de acá, de la zona. Trata de que sea amplio. De lado, de acá, para arriba y para arriba. Ah, listo, lo mismo. Puede ser. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vete volver de la lección a la rueda. Ah, ahí. Ahí. Ahí los cantantes. Toda la semana, lo mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pablo. Se murió la batería. No tengo la mochila acá. Es Lea. Pablo, vos lo vas a firmar. Lo vas a pasar. Me veo un asado. ¿Tienes plata para comprar carne? 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 ¿Cómo terminamos? Ganamos. ¿Tienes.